¡Venga, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va, va! Esa no nos va a quitar Venga, André, un delante, un delante Vamos, adelante, Andrés, vamos Arriba, que más sencillo es esto ¡Hala! ¡Hostia! Sí, es pija, sí que está ahí ¡Claro! Que no lo pruebe, que no hace falta que me hiciste Que me ha salido, si puede Es que en algo tengo que tener la sangre, ¿no? ¡Buena! 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 ¡Machos! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! ¡Olden! lihat a Satania como vencita de puta madre ¡No! ¡Denemos nada! ¡No! ¡Lo 어차ver! ¡Ahora aquí nos cita! ¡Sí que nos llegamos! ¿Y duro? ¿Ahora sí, que nos置amos? Sí, 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 sí CSure ¡Ahora con la cuestión que robótese... ¡Ahora dale, tapatazo! ¡Gol! 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 ¡Qué ostia! Hay a la sopa disipulada. El perrito dice que no tiene malicia para nada, ¿no? El cristian sí, este sí. Este no le hace falta ni el aguador. ¡Vierte Sergio! Y eso es cuando van a ser embalados. Y eso es cuando van a ser embalados. Y eso es cuando van a ser embalados. ¡Vamos! 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 ¡Venga adelante! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga ahora! ¡Vamos! ¡Venga ahora! ¡Vamos! ¡Venga, Andrés, a la manda! ¡No bajes más! ¡No bajes más! ¡Qué malo! ¡Mira Rubén! ¡Dios! ¡Vamos Jesús! ¡Vamos Jesús! ¡Vamos Jesús! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¿Quién es más tú? ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡André, André, André! ¡André, André! Chaves ¡Toma! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga arriba! ¡Venga arriba! ¡Vamos! ¡Venga arriba! 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 ¡Venga ¡Aquí está! 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 ¿Qué te llevo? ¿Te paso? ¡Hazen más, a ver! ¡Hazen más! ¡No me quedan malis, la porquería! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Esos verdes, esos verdes. Esos verdes, esos verdes. Esos verdes, esos verdes. Esos verdes, esos verdes. Esos verdes, esos verdes.